La aspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, firmó este 22 de febrero el documento de unidad en el que los firmantes se comprometen a someterse a un proceso de selección y apoyar sin fisuras a la candidata o candidato único de la oposición que resulte electo y que sea quien enfrente en las urnas a Daniel Ortega. En días anteriores, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora, Félix Maradiaga y Luis Fley suscribieron el acuerdo Unidad Nicaragua I que promueve Hagamos Democracia y la Comisión de Buena Voluntad. Cristiana indicó que está convencida que la unidad es indispensable y resaltó que su firma es a título individual porque no forma parte de ningún partido político ni organización. Chamorro figura como la favorita de las encuestas para representar a la oposición. Chamorro Barrios también insistió en entrevista con la prensa, propiedad de su familia, que para lograr una salida democrática del régimen de Nicaragua se requiere el apoyo y asistencia del nuevo gobierno de Estados Unidos bajo el mando del presidente Joe Biden y organismos multilaterales, quienes serían los encargados de negociar con el dictador Daniel Ortega. La hija de la expresidenta Violeta Barrios y el mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro propone que Biden envíe a este país una misión de alto nivel acompañada por la Organización de Estados Americanos, quienes plantearían los requerimientos políticos y de asistencia electoral que se necesitan para una reforma que garantice una votación limpia, democrática, transparente y creíble, mecanismo que asegura se ha implementado en Ecuador y próximamente en El Salvador, por lo cual no lo considera fuera de lugar y más bien cree que es parte del fortalecimiento democrático de la región. La Alianza Universitaria Nicaragüense ofreció la casilla del Partido Ciudadanos por la Libertad para ir a unas posibles elecciones, partido aliado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. El grupo aseguró que ya no es momento de seguir hablando de unidad abstracta, sino de fortalecer la plataforma electoral de la Alianza Ciudadana a la que ellos pertenecen y llamaron a los aspirantes a la presidencia de la oposición a sumarse a ese grupo. Además, minimizaron la labor de la Comisión de Buena Voluntad, afirmando que su rol estaba cumplido porque lograron sentar a los precandidatos para que firmaran un documento único apelando a la unidad. La juventud del PLC del ala arnoldista llamó a la presidenta y representante legal de ese partido, María Aide Ozuna, a recular y revocar las destituciones que ha promovido contradiputados ante la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano, que no están en la línea de su facción. Entre los descabezados está la esposa del caudillo liberal María Fernanda Flores de Alemán. Los jóvenes califican de ilegales, inconstitucionales y fuera de los estatutos del partido las acciones instigadas por Ozuna, a quien exhortan a convocar a la brevedad posible a la Junta Directiva Nacional para trabajar en búsqueda de soluciones institucionales apegadas a los estatutos para resolver la crisis interna del PLC. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.